Desde que te vi, yo me enloquecí Buscao aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscado aun así Desde que te vi, buscado aun así Y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscado aun así Desde que te vi, buscado aun así Y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscado aun así Desde que te vi, buscado aun así Y por fin te conseguí Y por fin te conseguí ¡Gracias! ¡Gracias!